Lee el chat para pedir tacos. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Ey, muy bien, este, mira Yo quería aclarar una cosa que escuché hace ratito Que Daniel dijo que yo no quería ir a tu cumpleaños Pero en realidad me dijo que yo no podía ir Porque es salida de hombres Ah, qué hijo de su... No, machista, yo sabía que era así No, tú estás invitada Es más, tú estás más invitada que Suarin Tú puedes llevarlo, él es tu más uno, ¿sabes? Él es tu invitado Ajá, sí, mi mascota Sí, así mismo ¿Cuándo cumples, Daniel? Nada, pues el 20 de octubre todavía falta un mes Ah, y va a ser allá en Perú No, no, en Perú no No va a ser en Perú, lastimosamente, pero Pero puede ser en otro lado ¿Sabes? Puede ser en otro lado Como, pues Pues, como México, ¿no? Ah O sea, ¿te gusta mucho México? Pues Está bonito, está bonito Aparte, pues, ahí está Suarin, ¿no? Tú sabes, tenemos ahí una relación Muy Ah 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 Curioso ¿Tú también lo sueñas? Una relación muy cercana No, no No, yo no lo sueño Yo no lo sueño No, yo no Con él No, yo no lo sueño Que le voy a despierta así Ay, soñé con él Pero no me acuerdo Ay, no Fíjate, no me acuerdo nada Es que no son sueños Son flashbacks, Felicitas Son flashbacks Son recuerdos Son recuerdos Ay, qué cagado Que son ustedes No mames No, es broma, es broma Yo soy este Las cosas no No No, yo sé que sí Yo sé que te da vergüenza Admitirlo Pero yo sé que sí ¿Qué mamá No estás diciéndole No mames No mames Oye, el que empezó a decir Esas cosas Eres tú Oye